las tres de rafa por las calles de santa marta dialogando con la gente escuchando sus inquietudes como siempre construyendo de la mano del pueblo los nuevos proyectos que requiere la ciudad para continuar con el cambio e impulsar su desarrollo se le vio al candidato al senado número 3 rafael martínez animalistas ambientalistas grupos religiosos y la federación de mujeres se dieron cita para manifestar el respaldo incondicional a quienes nos representarán en el congreso de la república con la lista de caicedo y rafa martínez número 3 al senado se creó un comité que permitirá direccionar las actividades que contribuyan a alcanzar el objetivo este 13 de marzo del 2022 el gobierno de iván duque aparece con más números en rojo que logros para celebrar por ello el partido fuerza ciudadana inició el conteo regresivo para informarle cada día a los colombianos el fin de esta administración se trata de tomarle el pulso al nefasto gobierno de duque y su partido el centro democrático muy pronto nos encontraremos en una nueva emisión en las tres de rafa las tres de rafa